¿Qué es la Comisión Provincial de Violencia de Género? A los representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, a los sindicatos de UGT y comisiones obreras y a las delegaciones territoriales de economía y también de educación, dado que defienden desde el IAM, este es el vehículo que va a permitir cambiar el sistema patriarcal y también los roles sexistas. A través de estas comisiones se trabajará para buscar iniciativas concretas adaptadas a la zona en la que se actúa con el fin de prevenir la violencia machista. En este sentido, esta primera reunión servirá, por tanto, para la puesta en común de los recursos de las administraciones, para así poder definir en casos prácticos cómo actuar, qué habrá que hacer con los protocolos locales para prevenir y atender a las víctimas y su implicación, tanto en el ámbito educativo como también en el sociolaboral. El nuevo reglamento de la comisión también incluye su desarrollo a nivel local. Por el momento, los ayuntamientos almerienses de Ciñana, Cantor y Viator ya han mostrado su interés al IAM para ponerlos en funcionamiento cuanto antes. Y la única vía para que la mujer no se pierda dentro de la administración es unificar criterios, coordinar y cooperar, sabiendo qué administración tiene las competencias de la movimiento, para que entre por donde entre la mujer, por diferentes ámbitos de diferentes administraciones, siempre la traslade a ese servicio que ya existe. Y el resto de administraciones a complementar, pondremos en esta primera reunión de la comisión todos los protocolos existentes, porque la administración existe otro, la policía tiene otro protocolo, y en donde acaba cada protocolo estableceremos cómo coordinarlo. Porque una mujer que entre, por el ámbito que entre al sistema de protección, tiene que conocerlo toda la comisión para ofrecer los recursos y la intervención. ¡Gracias!